¿Qué pasa Androide? Hoy vamos a poner a prueba el Pixel 4a, este es el nuevo gama media por parte de la propia Google y como verás tiene la misma cámara que sus hermanos más caros, el Pixel 4 y 4XL parece que Google quiere jubilar mi cuchillo de unboxing porque esto va con unas pestañitas bueno me están trolleando aquí un poco, ahí está, ahí tenemos una y por aquí vamos a tener la otra y como verás de este Pixel 4a solo existe una versión por gigas de RAM y almacenamiento que es de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y de hecho en cuanto a los colores también hay una única versión que es esta, en color negro, no hay color blanco aquí vale de primero es más que el tamaño pequeño, lo que me sorprende es que es muy ligero, tengo ganas de pesarlo pero antes, momento sexy, vamos a retirar por aquí este plástico, vamos allá bueno se ha escuchado una mierda ahora os haré un tour del teléfono en sí alrededor, pero antes acabamos de ver lo que tenemos por aquí un cartoncito, luego tenemos esta pestañita que levantamos esto que básicamente, bueno lo abro por aquí serán pues la guía de instrucciones y justo aquí detrás tenemos el pinchito y ojo porque aquí debajo tenemos tres cosas y esta, bueno sí que la hemos visto en los últimos Pixel y no se suele ver últimamente en dispositivos Android, espera, joder, ahí está, ahí lo tengo fuera este es un conector OTG, esto es para por ejemplo pasar archivos al dispositivo o también para hacer una configuración inicial más rápida conectándolo a tu anterior teléfono y por supuesto el cargador a la corriente, el cual en este caso es carga rápida de 18 vatios lo cual ya clasifica como carga rápida, sin embargo en estos rangos de precio tenemos cargas más rápidas como curiosidad y ya lleva años haciéndolo Google, ya en este extremo del propio cargador contamos con USB tipo C y eso está muy bien porque ya estáis viendo que el propio cable de carga es reversible en todas las direcciones y por aquí tanto Sandra como yo nos hemos fijado en que este cable es un poco más largo de lo habitual será cuestión de centímetros, en realidad ojalá todos fuesen un palmo por ahí más largos pues sale unboxing terminado y vamos con lo interesante, lo voy ya poniendo en marcha por aquí lo voy a probar bien y nos vemos cuando tenga mis conclusiones pues ojo que por aquí lo he estado probando mucho y en este vídeo tendrás una comparativa de cámara que vas a flipar bastante pero antes hacemos un rápido tour externo para que lo conozcas en el lateral derecho tenemos tanto los botones de volumen como este botón del power pintado de un color es un verde super clarito, todos ellos tienen una pulsación en realidad bastante dura en el lateral izquierdo justo aquí debajo nos encontramos la bandeja la cual es para una única nano sim no es un teléfono dual sim, si que es compatible con lo de las eSIMs pero eso lo tienen muy pocos operadores en pocos países, tampoco tiene micro SD lo que si tiene aquí arriba más allá de un micrófono es el jack de auriculares y aquí debajo tenemos más allá del USB tipo C, el altavoz, esto de aquí es un micrófono simplemente lo han hecho así para que quede simétrico pero ojo, este no es el único altavoz de este dispositivo de hecho es de los más económicos que tienen altavoces duales porque aquí tiene otro que no solo sirve para las llamadas, también por ejemplo para escuchar música y por cierto en el frontal lo que también tenemos es una pantalla de 5,81 pulgadas repito, 5,81, este es un teléfono muy pequeño a día de hoy y que por cierto si que cuenta por aquí con un agujero en pantalla relativamente grande y que por supuesto se puede ocultar activando el tema oscuro y aquí detrás hay dos cosas muy raras, una es un sensor de huellas físico y es que en este rango de precio ya suelen ser sensores de huellas en pantalla y sensor de huellas físico significa que no solo es más rápido la gran mayoría de veces sino sobre todo más fiable así que aquí guay lo que no veo tan guay es este módulo de cámara en singular porque solo hay una y lo han hecho aquí como si un cuadrado como si hubiese más cosas, solo hay la cámara y su flash LED para ver una sola cámara veo bastante más original y guay en realidad el diseño que tenían como en este caso este Pixel 3A XL vale, vale, que crees que es lo que separa más este teléfono de los demás el software, su cámara, no, luego veremos que comparativas es el tamaño este es un teléfono súper pequeñito pero sobre todo el peso, flipa 143 gramos, o sea los móviles a día de hoy se hacen 180 yo ya digo que es muy ligero, 143, esto es como cogerlo y decir hostia aquí no hay nada, parece que le falte la batería es muy cómodo en mano y seguro que saldrá, vamos a hacer comparativas de tamaño alguien que por especificaciones lo quiera comparar con el Pocophone señores, estos son dos teléfonos que no tienen nada que ver quien busca teléfonos compactos, esto le parecerá una tablet incluso este OnePlus Nord que ya era de los relativamente compactos se ve grande en comparación al Pixel el cual realmente tiene el tamaño, para que te hagas una idea de los iPhone 11 Pro, también este iPhone XS y el iPhone X, es muy pequeño y saltamos por aquí al rendimiento y aquí nos encontramos un teléfono que más allá de los 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento mira que está en escudo, pues se encuentra, tiene el procesador Snapdragon 730 el cual es sí, un gama media pero que a día de hoy ya en este rango de precio lo habitual es el Snapdragon 765 que además viene con 5G así que no, en cuanto a procesador, este teléfono pues no está por encima de ninguno otro, en cuanto a rendimiento, sin embargo lo interesante aquí es que contamos con Android puro, el cual aprovecha bien este procesador incluso en gaming, ahora mismo entro aquí en configuración de gráficos ya veis que estoy en calidad gráfica y de cuadros, calidad muy alta y aquí no tenemos pues caída de frames ni nada es decir, es un móvil que perfectamente es compatible con el gaming hacemos transición hacia el home y como veis siempre pasa por este modo horizontal es decir, las animaciones son rápidas sin embargo es como, mira que por ejemplo algunas capas de personalización ya han solventado esto, siguen así y además en el día a día es un teléfono que funciona muy bien que se puede utilizar perfectamente con una única mano y que no solo los 6 GB de RAM funcionan bien sino que por lo general ya estáis viendo es un dispositivo cuyo nivel de fluidez la realidad es que sí, funciona bien y ventaja de ser un Pixel, tema actualizaciones importante, cuenta con 3 años garantizados es decir, va a llegar como mínimo a Android 13 además de ser los Pixel siempre los primeros en recibir las nuevas versiones incluso poderlos apuntar a las betas de las nuevas versiones de Android vale, turno de sus cámaras y esto se va a poner interesante porque te traigo comparativas que vas a alucinar primero os comento rápidamente la cámara trasera es de 12,2 megapíxeles f1.7, la misma que los Pixel 4 y luego la cámara frontal es de 8 megapíxeles con apertura f2.0 características que no sorprenden en absoluto sin embargo gracias a tener la Gcam, la cámara de Google oficial de los Pixel como cámara, aplicación de cámara pues el resultado es el que es como verás las fotografías están excelentes eso sí, lo que no tenemos es un gran angular tampoco tenemos la cámara de profundidad y la macro que son las otras dos que hay en todos los teléfonos de este rango de precio pero esas no las echan falta, sí el gran angular en cualquier caso lo importante que es la cámara principal esta ya veis que es muy buena independientemente de las condiciones de luz te saca fotos que están muy bien y por la noche de vuelta es una cámara absolutamente capaz tanto con el modo automático como también el modo noche el cual tarda un par de segundos extras en tomar la foto y el cambio más notorio ya no es tanto que las zonas oscuras se ven más claras sino sobre todo los colores y es que elimina sobre todo pues el tono amarillento que dan las farolas de noche simulando que sea más de día por supuesto es menos realista pero a nivel fotográfico es una foto que suele gustar más así pues sí, es una cámara muy top pero es la mejor de su rango de precio lo digo porque hace poquitos días en mi review del OnePlus Nord dije que era la mejor cámara de este rango de precio entonces ahora con este nuevo integrante aquí ¿cómo compran estos dos? vamos a verlo esta foto en modo noche está hecha con el Pixel 4a y en el mismo instante también en modo noche así es como se ve en el OnePlus Nord ¿cuál es mejor? pues la del OnePlus Nord ya estáis viendo que la pantalla la cual tenía un brillo realmente muy alto en el OnePlus Nord se puede ver el contenido sin embargo si volvemos al Pixel ya estáis viendo que es una foto que está menos expuesta y a la vez la pantalla está quemada de día las diferencias son mínimas esta foto está hecha con el Pixel 4a y esta con el OnePlus Nord de vuelta un pelín extra de exposición esto ya es subjetivo durante el día durante el día en realidad podríamos decir que están empatadas ampliando la comparativa esta es una fotografía hecha con el Mi Note 10 Lite un teléfono que ya tenía muy buena cámara aquí he forzado una situación de extrema o casi nula luminosidad y así es como se ve en el Mi Note 10 Lite saltamos al OnePlus Nord el cual es el que en modo noche hace las fotografías de forma más rápida apenas un segundo y medio y ya estáis viendo que es bastante superior al Xiaomi y si de aquí saltamos al Pixel 4a este se tomó bastante tiempo unos 5 segundos en tomar la fotografía sin embargo sí que en este caso de extrema baja luminosidad la mejor foto es la de este Pixel y último ejemplo esta está hecha con el OnePlus Nord de vuelta he forzado aquí una situación de luminosidad nula que no es realista en el día a día pero para llevarlo al límite y esta es la fotografía hecha con el Pixel 4a ha tardado unos 10 segundos en tomarla pero tanto la exposición, detalle hasta incluso también esto es subjetivo pero los colores a mí me gustan más parece que las comparativas que hago por la calle ganan el OnePlus Nord y las que forzo situaciones muy extremas ganan el Pixel así pues entre el OnePlus Nord y el Pixel 4a a la práctica son cámaras que están muy empatadas pero ojo, la cámara principal porque si luego el OnePlus Nord tiene la gran angular trasera incluso también tiene una gran angular frontal curiosamente en esta ocasión Pixel en mi opinión no se lleva la mejor cámara de su rango de precio sobre todo cuando tienes en cuenta la ausencia de cámaras secundarias le daría, o sea, es más polivalente el conjunto del OnePlus Nord pese a este resultado de la comparativa aclaro que las cámaras de este Pixel 4a son excelentes y para, o sea, están a la altura de muchísimos gamas altas en varios aspectos incluso superior y que para viajes o lo que sea van sobradísimas una de las cosas donde este teléfono está por encima de todos los de su rango de precio es en el audio y es que tenemos altavoces duales en estéreo más allá de también entrada para auriculares le damos ya al play por aquí estos son unos altavoces que no solo suenan potente suenan bien en cuanto a calidad de sonido en realidad similar a otros de este rango de precio pero por supuesto la ventaja y difícil de que lo notes porque aquí tenemos el micrófono y te sonará igual pero esto estando aquí el efecto estéreo que te producen es similar a un gama alta no un gama media más allá de que por supuesto si lo tapas sigue sonando por aquí y comentario rápido sobre su pantalla esta tiene por supuesto tecnología OLED como toca no AMOLED es decir, no está fabricada por Samsung y hemos comentado que son 5,81 pulgadas por supuesto resolución Full HD Plus que en este tamaño tan pequeño pues da una densidad de píxeles muy alta concretamente es 1080 por 2340 píxeles en este ratio 19,59 tiene poca configuración de color por defecto está en modo adaptativo tiene el modo natural natural que simplemente es más pálido y el modo mejorado que realmente es similar al natural aquí hay poco tema sin embargo el problema de esta pantalla es que sigue con los 60 hercios de toda la vida aquí han reservado los 90 hercios Google para los Pixel 4 y 4 XL de un segmento de precio superior sin embargo en estos rangos ya tenemos pantallas de mayores tasas de frecuencia como por ejemplo este OnePlus que es AMOLED también pero de 90 hercios en realidad estos dos teléfonos tienen los mejores softwares de la actualidad sin embargo gracias a que tiene el OnePlus pues un 50% extra de fluidez en pantalla no se notará en este vídeo porque este vídeo va a 50 FPS sin embargo incluso la latencia de estas pantallas se nota que el OnePlus está pues en otro nivel y este también es un teléfono super fino menos de 8 milímetros no es habitual ver cifras así como consigue ser tan fino y sobre todo ligero por dos motivos fino porque como verás luego no tiene mucha batería y ligero porque sus materiales de construcción no es lo habitual en estos rangos de precio que es el cristal sino que esto es un policarbonato es decir plástico y este no es uno de estos plásticos que emula el cristal que hasta incluso te lo puedes creer no este va a su bola realmente tiene algo muy poco habitual y es que tanto la parte trasera como el lateral es todo de una misma pieza lo cual si que la curva pues da gustito en mano sin embargo este tacto trasero a mi no me gusta lo que si me gusta es que tiene un acabado mate y no se le ven las huellas y llegamos al que es quizás el punto más malo de este Pixel 4a y es su batería recuerdo que los antecedentes no son muy buenos en la gama alta el Pixel 4 que es bastante más caro tenía solo 2800 miliamperios salió hace unos meses ya te traje mi review lo usé 22 días de mi teléfono personal y a mi me estaba dando 5 horas y media de pantalla activa lo cual era un mal resultado en este caso ahora la batería aumenta en esta gama media pero tampoco mucho hasta los 3140 miliamperios si ha habido un aumento de 340 miliamperios extras sin embargo a día de hoy lo estándar de mínimo son 4000 miliamperios no? si o no? pero bueno son 340 miliamperios extra y a la vez la pantalla no va a 90 hercios sino que va a 60 hercios según mis primeras pruebas este Pixel 4a da mejor resultado que el Pixel 4 en este caso rozando las 6 horas dependiendo del uso puede darte menos si le metes caña por supuesto en este rango de precio tendrás baterías mucho mejores en prácticamente cualquier otro teléfono también entiendo de que quien tiene un móvil con una pantalla tan pequeñita tampoco se pasa quizás 7 horas al día usándola sin embargo siempre es mejor una mejor batería y llegamos a lo más interesante las conclusiones sobre este Pixel 4a y te digo rápido mi conclusión mi conclusión es que este es el mejor teléfono compacto también tenemos el Galaxy S20 pero ya es un rango de precio bastante superior y el cual también tiene problemillas de batería este teléfono ahí este es el tema se puede leer de dos formas hay quien dirá casi 400 pavos por un teléfono de plástico el Snapdragon 730 una pantalla a 60 Hz esto es una mierda y hay quien dirá hostia por menos de 400 euros es un Pixel con 3 años de actualizaciones una cámara bestial un teléfono además súper compacto es decir tiene estas dos lecturas para la gran mayoría de gente este es un teléfono que no está hecho para ellos porque la mayoría de gente aunque de primeras digan que quieren un teléfono compacto la realidad es que luego prefieren una pantalla de un tamaño bastante mayor a esta sin embargo quien quiera un teléfono pequeño y este es como el gancho de este teléfono ni que tenga la mejor cámara por exceso ni los 3 años de actualizaciones no este es un teléfono para quien quiera un móvil pequeño déjame un buen like que yo lo vea suscríbete si aún no lo has hecho y déjame sobre todo aquí en los comentarios que opinas de este Pixel 4a si crees que está muy bien si crees que está muy mal os estaré leyendo a todos y nos vemos a la próxima tengo aquí móviles muy interesantes así que atento al canal chao